El sábado pasado unos aficionados del equipo León aventaron objetos a la cancha, agredieron a jugadores y se pelearon entre ellos lo que ocasionó una multa para el estadio y amenaza de Beto para jugar a puerta cerrada. Yo pienso que fue por lo que nos sancionaron con un partido de no dándonos el descuento en los boletos que normalmente se nos da toda la temporada, pienso que de ahí surgió quizá el descontento, pero pues pienso que la directiva pudo haber hablado antes con nosotros diciéndonos por qué se hacía. Baltasar Gutiérrez Luna, líder de la Porra Ultraverde, pide que haya diálogo entre la directiva y las porras, que se tengan registrados a todos los integrantes y que se hable con los líderes para evitar una tragedia y este tipo de acciones dentro del estadio. La forma es que la directiva hable con los dirigentes de barras de la porra, entre ellos yo de la porra del Ultraverde y la otra porra y pues pienso que más que nada dialogar y acordar puntos, estar de acuerdo tanto ellos con nosotros para que tengamos un respeto ahí en el estadio con el equipo. Ahora hay que ver cómo reacciona la directiva ante esta multa otorgada por la federación, si va a volver a quitar el descuento a los de la porra o tomar diferentes acciones ante ellos, mientras tanto el equipo está en liguilla y la multa tendrá que pagarse antes del primer encuentro en casa, la reacción de las porras también son importantes, porque por la acción de algunos podrían los aficionados perderse la liguilla en casa. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.